¿Qué es el barranco Salinas y las pozas? Estamos en Cidat y vamos a hacer el barranco Salinas y las pozas. Vamos a hacer la noguerica, miradura noguerica, el salto de la novia clásico y el castillo. Y bueno, pues haremos unos 14 kilómetros y unos 500 de desnivel y hoy vamos a 46, 42 en el autobús y 4 en coches y estamos hoy a 7 de junio de 2023. Y bueno, pues estamos iniciando la ruta totalmente nublado, pero no va a llover. Vamos a ver. Bon Cajú, buenos días. Bon dia. Bon dia. Companys. ¿Ya ha aparecido tu chico? No. Bueno. Y buen día, amigos. Cuando he llegado, estaba en el auxilio, hubiera, hubiera ido. Buenos días, compañeros. Barranco de Salinas. Sí, señor. Va, abuelos. Buen día, Lusito. Buenos días, amigo Pablo. Bueno, hoy toca peliculón, ¿eh? Hoy toca, hoy toca, sí. Hola, buenos días. Hola. Buen día, chico. Buen día. Javier. Buen día. Hola, guapa. Buenos días. Buenas. Parece que vayas a la misa con las manos cruzaditas, oye. Adelante. Sí. Buen día. Sí. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Ah, va. ¿Qué os quedáis atrás, abuelos? Sí, estamos ahora. a los locos, los locos, los locos, los locos, a los locos se vive mejor y hay otra al revés creo que venido 3 y esta es la 4 la 4 en toda la temporada obligaciones familiares una buena costumbre yo incluso más y lágrimas, sonrisas y lágrimas no se puede patear la cámara La cámara no. Tú patea en ti que se deja o a Paco, ¿qué culpa tiene en la camarita? Cojones. Ya luego te lo diré a ti. Y al de la cámara... Vuelo, que eres un vuelo. Ah, ¿ya estás, Luis? Aquí estamos ya por tierra. Estamos ya por tierra. Pues acaban de comenzar, ¿eh? Sí. Manolo, te veo pinta de cansado, ¿es posible? Sí. No. Entonces me confunden tus amigos. No. No te digo hoy que hoy hay peliculón. Es que ya las últimas de la temporada. Vuelo. Sí. Sí. Cuando salgas a por agua, quedan ya. Luis, ¿qué pasa? Que te esperas a vernos si llegamos. Exactamente. Hombre, que no lo había visto. Vamos, Pablo, que nos pierden. Sí, sí. Aquí el que no corre, vuela. Sí. 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 Sí, sí. Sí. Vuelta para atrás, desde el mirador de la noguerica. Después de llevar la pancheta llena. La pancheta llena, sí. ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay! ¡Azúa! No, pero es de lucha que no nos está perdiendo. ¡Gracias por Dios! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay. ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Ahora voy, ahora, ahora voy Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video